Que los españoles no creen ni en derecha ni en izquierda. Alguien tendrá que solucionar el problema que ocurre aquí en España. Porque realmente ni la derecha ni la izquierda. Evidentemente con creces en la izquierda. Evidentemente tampoco funciona la derecha, quiere decir verdad. Aquí lo pueden ver en el periódico en 20 minutos de hoy día. Bueno, 19 de diciembre. Pueden ver. Ahí está la realidad. Entonces esta es una realidad que es totalmente grave. Donde se comprueba ello. Pero sí tendrá que haber alguna solución evidentemente. Porque todo llega a un tope y tiene otra vez que regresar a la normalidad. Esto se lo dice a Carlos Alberto Costa Suárez. Si ustedes quieren buscarlo, si quieren personal, búsquenlo por Carlos Alberto Costa Suárez. En todas las redes sociales de internet. Poniendo mi nombre por separado, pero por separado hay poniendo otro intento. Defensabilidad católica, evangelios, biografía imparable, contra el terrorismo, Madrid. Proyecto un alpura más de Medio Oriente. Aquí lo tienen todos.